Aquarius Circus Por únicos 4 días, más de 100.000 litros de agua que elevarán tus sentidos Presentando Motociclistas acuáticos, sirenas en vivo, directamente de Miami Focas amaestradas, trapecistas, contorsionistas y payasos sudamericanos Mañana, Gran Premier, instalado en el campo de béisbol Para que nadie se pierda las funciones, todos pagarán 50 pesos en luneta Ya están abiertas las taquillas Funciones, 6 de la tarde y 8.30 de la noche Aquarius Circus Nunca has visto nada igual ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!